¡Much! Que va, la verdad es que iba a decir más o menos unas palabras preparadas pero viendo esto cuando estábamos en el camerino y ves que estamos yo cruzándolo de lado a lado nervioso Carlitos haciendo sus chistes con las palabras Chus también de lado a lado del camerino, Fran en silencio con sus uñas, todos nerviosos y estaba pensando que qué bonito es poder vivir de los sueños vosotros sois responsables de que vivíamos de nuestros sueños desde la Canciller desde la Riviera desde Vista Alegre y ahora yo creo que es el sueño más bonito de todos ¡Qué maravilla! ¡Que llenemos las ventas! ¡Haciendo rupturas gracias a vosotros! ¡Vosotros sois nuestro sueño! Y además gracias a esto hacéis que cumplamos dos el segundo sueño que cumplimos esta noche es poder tener con nosotros en el escenario a una personalidad encantadora, enigmática mágica, mística pero sobre todo una personalidad que se expresa con su guitarra quiero que deis un fuerte aplauso porque ha venido del otro lado del Atlántico ¡A Walter Giardino! ¡Ah! ¡Y se me olvidaba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cabrones! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Y nosotras no es trozo Onde que acabó Y de la misma condición Esa prueba de llegar Y nos queda en credo Y nosotras no es presido ¡No te amores! ¡No te amores!